El médico hispano de Florida, que fue hasta llamado el paramédico del año 2020 en frente a la justicia, por aparentemente haberse robado varias vacunas que eran para sus compañeros. Su nombre, Joshua Colón, quien hace parte de una brigada de bomberos en la Florida, se habría apropiado de las dosis alegando que un supervisor se lo pidió. La historia la tiene Aileen del Toro. Vamos a verla. Adelante, Aileen. Así es, chicos, este tipo de historias se están dando el 6 de enero. Joshua Colón, de 31 años, recibió 30 dosis de la vacuna moderna que le debía administrar a los socorristas en una estación de bomberos en Florida. Bueno, Colón le dijo a los policías que su capitán le pidió que tomara tres vacunas para inyectar a su madre. Cuando él se negó, el capitán lo amenazó con decirle a los supervisores que estaban vendiéndolas fuera del trabajo. Según indicó el sheriff, Colón selló tres jeringas en una bolsa de plástico y las puso en el refrigerador. Y bajo la dirección del capitán se tomó un descanso y cuando regresó, ¿qué creen? Pues el sello estaba roto y las vacunas no estaban. Ahora, como cada socorrista que recibió la vacuna necesita llenar un formulario, Colón habría falsificado los registros creando direcciones y teléfonos falsos, obviamente, para poder completarlos. Ahora, para encubrir el robo, informó que administró unas vacunas y otras se desecharon debido a la exposición. Una persona que estaba revisando todos estos registros notó las discrepancias, se abrió una investigación y dos de las personas supuestamente vacunadas negaron haber recibido las dosis. Ahora, todo esto sucede dos semanas después de que Colón fue honrado por la agencia como paramédico del año. Colón fue arrestado por 12 cargos de delitos graves y cuatro delitos menores, incluidos falsificación de registros médicos, el uso delictivo de la identidad personal y también mala conducta oficial. Ahora, si les parece, vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades. Aquí están. En qué va la cosa? Bueno, el paramédico fue liberado de la cárcel con una fianza y renunció a su trabajo. Y ahora el capitán, que por cierto está de viaje, está también bajo investigación criminal. Estaremos pendientes, chicos. Regreso con ustedes. Vaya caso.